Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers, en español, venga, victoria de nuestros Ángeles Lakers, sin LeBron James, eso es un paso hacia adelante, tenemos muchas cosas y última hora que contar de nuestro equipo de los Ángeles Lakers, aquí en la mayor comunidad de Lakers en español del mundo, la fiebre amarilla, venga, vamos con la intro Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers ¿Cómo va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco venga, la queremos? Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NB en español, al habla Adrián Rodríguez, aquí en nada está conmigo el gran Pichurruas y hoy venimos con todo en una victoria de nuestros Lakers Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Lakers en español del mundo, ya lo he dicho antes, así que dale al botón de suscribirse, ¿eh? Y por supuesto, también nos puedes encontrar en redes sociales, en TikTok, en X, en Instagram, en arroba, la fiebre de Lakers y por supuesto un buen like Aquí no puedes ser de los Lakers entrar a este vídeo, no estar suscrito, ¿eh? Y no puedes no darle al like, pues ya está, una y otra, y con eso los deberes hechos y ahora nos toca a nosotros traerte toda la información, así que me voy directamente con Pichurruas, Pichurru, para adentro ¡Señores! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! En un día de victoria, ¿eh? Algunos los que dudaban, ¿eh? Yo me encontré algunos en redes sociales Oye, los Lakers serán capaces, ¿no? Los Lakers serán capaces de ganar sin LeBron James, vaya, pues parece ser que sí, ¿eh? Punto número uno Y punto número dos, ¿eh? Este es un bloque, este es un equipo donde hay dos grandes superestrellas, LeBron James y Anthony Davis Y como vamos a escuchar dentro de muy poco al propio Anthony Davis, cuando no está Anthony Davis el trabajo es para LeBron James Pero cuando no está LeBron James el trabajo es para Anthony Davis y desde luego precisamente por eso están juntos justamente en Los Ángeles Lakers De esta manera lo quería reconocer después del partido Un Anthony Davis que hoy estuvo absolutamente brillante como uno de los grandes, cuidado con esto Es el, tengo el dato, es el quinto jugador más efectivo según el índice Hollinger de toda la NBA Él se llama Anthony Davis y es una de las grandes superestrellas de la NBA en este preciso momento Entonces es justamente el que nos saca el partido con 30 puntos, ahora lo vamos a repasar claramente Pero evidentemente si eres de Los Ángeles Lakers le tienes que dar me gusta Porque esta es una gran victoria, una gran victoria que conseguimos, ¿no? El 50% por supuesto Y volvemos a ese 50%, ¿no? Cinco victorias, cinco derrotas ¿Dónde quiero decir? 116, 110, ¿no? Que uno puede llegar a decir Bueno, pero eran los Blazers, unos Blazers que bueno convienen con muchas dudas Yo me estoy callando hasta que termines para soltar lo que pienso Pero sí que es verdad que mi planteamiento inicial tiene que ser de esta manera Evidentemente los dramas van por lugares distintos Te quiero decir que partidos complicados, al final además lo vamos a ver Como el propio James Worth y Derek Fisher también lo tiran un poquito de esta manera Evidentemente partidos rocosos vamos a tener todos y el rival da un poco igual Porque este tipo de partidos que al final, bueno pues al final es como un pelo metido En el culo ahí, ¿no? Que te está molestando Te está molestando y al final parece que, bueno parece que es fácil quitarlo Pero no es fácil del todo, ¿no? Y al final tienes que ir llamando poco a poco a toda tu familia A ver si hay manera entre todos, ¿no? De salir de este problema Y esto es básicamente lo que ocurrió justamente en un partido que debería de ganarse Por más de 10 puntos, por más de 15 puntos Mucho más Donde tuvimos probablemente por varias oportunidades también, ¿no? Tuvimos una máxima diferencia de 13-14 puntos pero la dejamos remontar Después tuvimos dos o tres veces diferencias de más de 10 puntos Las volvimos a dejar remontar Y tuvimos un final apretadito, ¿no? Apretadito Donde además también en ese último cuarto Final del tercero para llegar al último cuarto También vimos como el propio Anthony Davis Se convertían en LeBron James el resto de partidos Es decir, que esto también está pasando con Anthony Davis Es decir, no estaba LeBron James Las diferencias se hacían con Anthony Davis Se sentaba Anthony Davis Y nos volvían a remontar Es decir, los mismos problemas con la LeBron dependencia Que con la Anthony Davis dependencia, podemos decir Pero al final es un 5-5 Donde los Ángeles Lakers ganan Los Ángeles Lakers aún no han perdido ningún partido en casa Y ahora se vienen por seis partidos Seis partidos de siete posibles Este era el primero, ¿vale? Pero vamos a tener seis partidos más, ¿no? De siete posibles Aquí en Los Ángeles hay que ir ganando esos partidos Porque, insisto, los dramas van por lugares distintos, ¿no? En este momento la confianza ha aumentado Después de la victoria contra Phoenix Sands Y por lo tanto estamos en casa Hay que seguir ganando partidos Y ahora los dramas van hacia otros lugares Es decir, hay rachas negativas de Los Ángeles Clippers Por supuesto, cinco derrotas consecutivas Warriors, tres derrotas consecutivas Phoenix Sands también están ahí Phoenix está ahí con dudas también, sí Claro, los dramas múltiples de Giannis antes Y el Wookiee también tiene sus cosas Y me digo, aquí vas, precisamente por eso hay que agarrarse Está aumentando la confianza Vamos a hacer un gran vídeo Y ahora le toca hablar a Adrián, por supuesto A ver, punto número uno, victoria Ya está, ok Si hablamos resultadismo y tal Ok, las estadísticas Más allá de los 30 puntos de Davis Que jugaba contra críos de secundaria O sea, de verdad O sea, no tenía a nadie enfrente que pudiera pararle Y Aiton no me vale Es que es lo que tenía que hacer O sea, es más Yo le pediría más incluso contra Portland Pero venga, 30 puntos, 13 rebotes Tres tapones Yo voy a ser un poco más crítico Dentro de que estoy contento Porque es una victoria Y porque al final tenemos lesionados Y porque el Ebro no jugó Y porque tal Sí que es cierto lo que decía Pichu antes A ver, yo estoy también con esa gente Que está diciendo que A ver, es que Se tenía que haber ganado de 20 O de 25 O sea, a ver No tenían nada No tenían nada Nada, nada Varias cositas de Jeremy Grant Varias cositas por ahí de Seidon Sharp Tal, pero no tenían nada Y éramos muy superiores A estos Portland Reblessers Y al final acabamos casi medio sufriendo Al final del partido Yo he acabado medio enfadado por eso Porque es como Pero por favor Por favor, ¿no? Más allá de eso Hay un meme por ahí, ¿no? Mucha gente lo va a entender Lo voy a decir Hay un meme por ahí Que dice El típico este de Se junta todo esto Para ganar a este ¿No? Vale Lo hacen mucho con Jokic ¿No? Últimamente en la NBA Bueno, pues a ver Tengo esto, ¿vale? Más allá de Anthony Davis Que hemos visto sus estadísticas Y un gran partido de Davis Cam Redis Otra vez 18 puntos El otro día 18 Hoy 18 Muy bien Tres robos de balón Está Róbala Justo Nos vamos a parar Bueno, por avisarte Nos vamos a parar En la explosión de Cam Redis Porque además es el Segundo jugador Que los Anaheim Han querido destacar Vamos a ver Vamos a ver después Declaraciones de Redis Y realmente importante Y highlights Que tengo yo preparados No os preocupéis Y las estadísticas Lo tenemos absolutamente todo Sí, sí, sí Pero evidentemente Cam Redis Que probablemente ha sido El segundo o tercer jugador Más importante De los Ángeles Lakers Esta noche Pero a lo que iba Davis con 30 puntos Cam Redis con 18 puntos Rui Hachimura 19 puntos Austin Reeves 18 puntos 4 asistencias Os sumo D'Angelo Russell 11 puntos 11 asistencias Claro Todo esto Que si nos vamos Solo a las estadísticas Decimos Pues qué bien Los Lakers En un día sin LeBron James Anthony Davis Mandando Con 30 puntos Pero Cam Redis 18 Rui Hachimura 19 Austin Reeves 18 D'Angelo Russell Russell Un doble doble Con 11 asistencias Pues muy bien Yo estaría Feliz de la vida Han salido adelante Han salido al paso Pero es que Hemos tenido que hacer Todo esto Para ganar a Portland Treblazers En los últimos minutos ¿Vale? Eso es lo que me termina De chirriar Dicho eso Que ya he puesto ahí La astilla ¿Vale? El resto Muy bien Y mientras Plitzsch Nos cuenta cositas De Cam Redis Etcétera Yo tengo los highlights Preparados para cuando me diga Tengo dos minutos Sí, los podemos ir Los podemos ir poniendo Por ejemplo Yo creo que es Creo que es importante Evidentemente Ha sido pues Otra gran noche Donde al final Son 18 puntos 7 rebotes Se anima en ataque No solo para tirar Desde el triple Sino que se anima A crear cosas Sí El anterior partido Donde Se destaca Can Redis ¿Vale? Contra Phoenix El propio Adrián El propio Adrián En el vídeo De la crónica del partido Decía No sé si fiarme Porque no sé qué Vamos a ver si Vamos a ver si sigue Pues de momento sigue Por el momento Ha seguido Y después vamos a ver Claramente Esas declaraciones Donde nos va a dejar Claramente Por qué está En este momento Can Redis Y evidentemente Es la confianza Es la confianza Es un jugador De confianza Después de partido Varios jugadores Hablaron de Can Redis Y todos ellos decían Que con Can Redis Es una cuestión De confianza ¿Por qué? Porque se le ha machacado Tanto A este jugador Con tantísimo talento Se le ha machacado Tanto No los Lakers Sino En todas las franquicias En las que ha estado Que la llegada A Los Ángeles Lakers Pues es realmente especial Es realmente especial Porque se ha encontrado Con un vestuario Que es totalmente contrario Justamente a esa situación Mira lo voy a poner más tarde Pero Bueno Un poco Se funciona así Aquí ¿No? Pues realmente Aquí vamos sobre la marcha Aquí vamos sobre la marcha Y por lo tanto Tenemos un mini guión De bueno Empezamos con el resultado ¿No? Y las estadísticas Luego ya Luego ya Pero Sí A ver Camp Redis Os recuerdo Mientras picho Unos trae las declaraciones De Camp Redis Ahora seguimos con los highlights Que luego los pondremos Cuando nos pongamos A hablar tranquilamente Hay que decir Un tatito Lo de Camp Redis Cuando lo fichamos Acuerda Nosotros hicimos hasta un vídeo De highlights De Camp Redis en la NBA En todas sus temporadas en la NBA Y hablábamos de él Como Oye Gran defensor Grande para jugar de escolta Y Vamos a poner aquí el vídeo Y Tiene una gran oportunidad En estos Lakers Mucho talento Pick número 10 10 de draft Por Atlanta Hawks Pick número 10 Venía como uno de los grandes talentos ofensivos No solo defensivos Sino ofensivos De la NBA Por lo tanto Es mucho más Mucho más jugador Dentro Tiene mucho más talento Que solo tirar desde la esquina Y defender Mucho más Y hoy ha sacado un poquito más De ese repertorio Yo estoy muy contento Con esta inicio de temporada De Camp Redis Vamos a ver si sigue así Porque creo que puede llegar a ser Y he leído por ahí En algún Tweet En inglés Por ahí De algún periodista de Los Ángeles Que tiene tanto talento Este chico Que puede llegar a ser ese Malik Monk Barra Lonnie Walker ¿Vale? Barra Ahora Camp Redis ¿Me entendéis? Ese jugador que viene Con dudas Malik Monk Vino por un mínimo veterano Lonnie Walker Parecido Tal Y de repente En Lakers Pues bueno Pues se le da bien Explota Y luego ganan Otro gran contrato Puede ser El caso ahora De Camp Redis Fíjate tú Que Adrián Nos hablaba De las dudas Que más o menos Dejó el partido Al final Es que realmente Han sido seis jugadores En doble dígito Doble dígito Significa que Más de diez puntos Seis jugadores Por encima de los diez puntos Y aún así Se sufrió por momentos Y aún así se sufrió Claro Es contradictorio Pero Yo se lo traslado Yo Yo viendo el partido Y yo se lo traslado Realmente A lo que Bueno se suele decir Por aquí Por España Yo creo que Este ha sido Un equipo Los Ángeles Lakers En este partido Contra un equipo Los Blazers Que se debía de ganar Y teníamos mucha confianza De ganar Yo creo que he visto A unos Los Ángeles Lakers Jugando durante mucho tiempo Al Trantran Y yo creo que El Trantran Significa que Por momentos Se ha ido jugando Andando Demasiada confianza Nos usábamos de catorce Se relajaban Nos usábamos de diez Se volvían a relajar Se sentaba David Se volvía la gente a relajar Pero al final Cuando se apretaba el acelerador Se iban Y eso hizo que Bueno una confianza Que quizás En este momento Por no debíamos de tener tanta Pero bueno Los jugadores Lo vieron de esta manera Khan Reddish Que es un tipo Que además Sabe perfectamente Que se está pidiendo mucho Que hay que trabajar muy duro Y que está trabajando muy duro Para ser un jugador importante En Los Ángeles Lakers Considera además Que esto Más o menos Ha sido así Así lo explicaba Khan Reddish Esto es lo primero que decía Evidentemente Podemos jugar mejor Hay muchísimo más potencial Evidentemente No dimos lo máximo No Debemos de dar lo máximo Pero hoy no lo dimos Pero bueno Una victoria es una victoria Y tampoco vamos a dramatizar Dice Khan Reddish Vale ok No dramaticemos Correcto Yo estoy en esas Estoy en Veo cosas buenas Veo luz Veo que se ha repartido mucho Los puntos Los tiros Los minutos Etcétera De todos los jugadores Ha habido ahí Equipo Ha habido equipo Que me ha gustado Pero claro Luego veo el marcador Veo como se desinflaban Y veo el tal Y digo Pero a ver Pero que está pasando Vale Pero vale ok Por eso digo que yo venía a meter Ahí un poquito la astilla Vale ahí Para que pique un poquito Pero el resto Estoy con Reddish Bien O sea Últimamente Entra la victoria Contra Phoenix Suns Y ahora esta victoria Aunque sea entre comillas Obligada y fácil Pero vale Hay que ganarla Hay que hacerla No está Lebron Y al final se hace Con un paso del frente Del Cam Reddish De De Angelo De Reeves De Davis De Hachimura Bien A ver cuando Poco a poco Vamos ganando estos partidos En casa Que son importantes Al final Es importante Estas victorias en casa Todos estos partidos Que tenemos seguidos en casa Para que después Con un buen récord Y en positivo Que es donde tenemos que ponernos Vuelvan Vanderbilt Vuelva Gabe Vincent Etcétera Por lo tanto Bien Vamos hacia adelante Y sobre todo La gran noticia Para mí La gran noticia Por supuesto Si yo tengo que resumir Hoy La gran noticia De Los Ángeles Lakers Más allá de la victoria Del resultado final Es que Cam Reddish Lleva dos partidos Con 18 puntos seguidos Yo tengo dos Yo tengo dos Yo tengo dos Pero vamos a presentar El segundo Un poquito más tarde ¿Vale? Yo creo que tengo Dos grandes noticias Que van a mentir Una es Cam Reddish Por supuesto Los numerazos De Anthony Davis Que vamos a escucharlo Sí Pero se esperan Se esperan esos Después de estas declaraciones Y evidentemente Después la gran sorpresa Creo que es un sorpresón Lo que vamos a contar Justamente en el vídeo de hoy Pero señores míos Nos vamos a quedar Con Cómo consigue esto Cam Reddish ¿Qué ha pasado con Cam Reddish? Lo explica Por supuesto Cam Reddish ¿Cuál ha sido El punto El click No El click suficiente Para que Cam Reddish Se esté convirtiendo En la revelación De Los Ángeles Lakers En estos dos últimos partidos Lo que tiene dentro Sacarlo Porque lo tiene dentro Porque desde luego Está bastante claro Que ahora Dos partidos después Todos queremos muchísimo A Cam Reddish Todos estamos confiados En el propio Cam Reddish Cuando acordaros Aquel tiro fallado En Miami Donde machacamos A LeBron James Por dársela a Cam Reddish No, esto realmente Ostras ¿Cómo se ha conseguido Esa confianza? Porque realmente Después del tiro fallado En Miami Lo normal Sería Que el propio Cam Reddish Rompiera su confianza Lo explica Cam Reddish Son dos preguntas Las escuchamos Después hacemos Un pequeño resumen Y sobre todo Analizamos Lo que está bastante claro Porque desde luego Está bastante claro Que aquí Darvin Han Tiene mucho que ver La escuchamos LeBron LeBron It seemed like How does that help SILAKE CONFIDENCE ENVIRINIOS Porque BATK GAMES I THINK 17, 18 DOUBLE DIGITS SCORING NICE HOW DID THAT MOMENT HELP ESSILAKE CONFIDENCE ENVIRINIOS Fue definitivamente un gran momento, pero no creo que sea solo él. Creo que todos mis compañeros han hecho un buen trabajo de ponernos en mí y de decirme cuánto creen en mí. No he tenido una atmósfera como esta en mi carrera de NBA. Ha sido mucho divertido, ha sido una bendición, y estoy esperando a la futura. Hasta aquí lo de Cam Reddish, donde primero, evidentemente, dice que LeBron James, después de aquel error contra Miami, de repente aparezca en el vestuario y diga, sigo confiando en ti, la siguiente va otra vez para ti. En momentos realmente complicados, seguimos confiando en lo que nos puede dar Cam Reddish, pues realmente ahí hay un aumento de motivación y de confianza, porque realmente, claro, la gente parecía que quería hundir a LeBron James y a Cam Reddish en el error de Miami, pero sin embargo, la ultraconfianza de LeBron James y Cam Reddish hizo que Cam Reddish se ultramotivara, se construyera una especie de burbuja y se olvidara de lo que la gente estaba diciendo, ahí fuera, ¿no? Los fanáticos de Los Ángeles Lakers, otros críticos de la NBA, los analistas NBA pegando a Cam Reddish y pegando a LeBron, mientras Cam Reddish no se estaba entrando de nada, porque Cam Reddish estaba en una nube, porque LeBron James había confiado justamente en ese tiro y después vienen dos partidos más y tenemos a Cam Reddish en 17 puntos, 18 puntos, y siendo fundamental en defensa. Pero lo último que dice y la última respuesta es la realmente importante de todo esto. Dice Cam Reddish, palabras más o menos textuales de Cam Reddish, que es la primera vez que ve esta confianza, este trabajo, este todos a una, ese vestuario unido en favor y beneficio de intentar motivar y construir a este que puede llegar a ser un gran jugador de baloncesto, porque al final tiene muchas condiciones físicas, tiene muchas condiciones defensivas y necesita toda esa confianza que le puede dar un vestuario para sacar lo mejor de él. Parece que esto es, para mí, el mayor valor que tiene Darbyn Ham. Muchas veces machacamos a Darbyn Ham, las unidades de Darbyn Ham, la pizarra de Darbyn Ham, mil cosas de Darbyn Ham, pero lo que prácticamente no tiene nadie en la NBA es cómo genera motivación y cómo genera confianza en los jugadores no superestrellas, los jugadores que deben de ser de rol y sobre todo estos números 13, números 12, números 14, que realmente dice confía en ti, sigue luchando, vas a tener tu momento y en ese momento vas a ser diferencial. Esto ya lo demostró el año pasado con Lonnie Walker cuarto. Claro, como poco a poco no iba jugando y no iba jugando y no iba jugando, pero siempre le dijo sigue confiando, va a ser fundamental, habrá un momento donde tengas tu oportunidad. Ese momento para Lonnie Walker fue aquel partido maravilloso en las series contra Golden State Warriors, pero desde luego les promete una cosa, se las acaba cumpliendo y es ahí cuando el jugador explota de confianza y explota de motivación. Lo consiguió con Lonnie Walker que después al final acabó jugando muchísimo a partir de aquel partido y desde luego parece que lo está consiguiendo con Cam Redis. Lo voy a decir muy claro, Cam Redis lo que necesitaba en su carrera de NBA era confianza en mayúsculas, confianza y ojo, no solo de sus entrenadores, estamos hablando de Darvin Ham, no, no, sino también de la estrella del equipo, de sus compañeros, que Lebron le diga no te preocupes, te la voy a pasar otra vez, tú estate preparado, me ha recordado a Michael Jordan con Steve Kerr sinceramente, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Es la confianza que necesita un jugador que es aún muy joven, un jugador que tiene un talento descomunal que fue, recordemos, un pick 10 del draft por Atlanta Hawks y que ni en Atlanta, ni en Nueva York, ni en Portland le han dado esa confianza tanto por el cuerpo técnico como por la estrella y compañeros del equipo. Cam Redis ahora mismo lo tiene, es un jugador que necesitaba esa confianza que había perdido desde que llegó a la NBA, el talento lo está echando a borbotones y de momento está saliendo muy bien la jugada de los Ángeles Lakers de Darvin Ham y de Lebron James Pichu con todo, con todo, de verdad que te digo que muy, pero que muy bien. Venga, vamos, vamos a continuar, ahora nos metemos con Anthony Davis, vale, la entrevista de Mike Trudel a Anthony Davis, dos minutitos, vamos a ir cortando poco a poco donde deja algunas frases realmente, bueno, realmente fantásticas de una victoria muy buena y de realmente pues al final son 30 puntos, más de rebotes, tres tapones, otra vez, los tres tapones, tres tapones que parece normal la actuación de Davis, pero son tres tapones, cuando tiene tres tapones de media, vale, es el máximo taponeador de la liga y en este partido una vez más se vio como cuando entran en la zona y ven a Anthony Davis, es que no es necesario ni que levante los brazos, es que tiran asustados por momentos cuando Anthony Davis está en la zona. Bueno, vamos a repasar el partido con Davis. que no es que no es parte de la zona ¿Cómo te ha hecho un trabajo? ¿Cómo se ha hecho un trabajo? ¿Cómo se ha hecho un trabajo? Sí, ellos han hecho un trabajo muy muy bien. Se han hecho un trabajo. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? Cuando nosotras, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿No? ¿No? En la oferta, ¿no? En la oferta, ¿no? 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 Bueno, él se para, evidentemente, trata el partido como un partido más. Y, al final, pues intenta buscar, ¿no? Y explicarnos a todos cuáles fueron las claves donde, evidentemente, por dar unas cuantas, pues realmente, realmente que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Sobre todo en el rebote en este partido. Porque, al final, hace bien explicarlo de esta manera. Anthony Davis, porque hasta este partido dio igual, ¿vale? Hasta este partido dio igual. Que jugaras contra un buen equipo o un mal equipo, ¿vale? Dio igual. Los Ángeles Lakers eran un desastre en el rebote y un desastre muy claro en el rebote ofensivo. Es la primera vez, el primer partido de toda la temporada donde los Ángeles Lakers dominan el rebote, punto número uno. Y consiguen cerrar el rebote ofensivo. Tuvieron muy pocas oportunidades los Blazers en este punto. Y, precisamente, por eso él quiere destacar este apartado. Porque, evidentemente, hubo momentos mejores y peores. Pero también hay que darle un caramelito al equipo y decirles, ostras, en este apartado que estábamos intentando corregir, hoy, esta noche, lo supimos hacer muy bien. Sí, a ver. Hay que darles también, ¿no? El crédito que tiene, pues, ciertas situaciones, además, un poco comprometidas. Otra vez a Austin Reeves desde el banquillo. Fue Hachimura el que cambió por LeBron, pero otra vez el mismo quinteto de los Ángeles Lakers. Esa situación hay que también todavía... Hay que todavía ir yendo poco a poco, ¿eh? Con pies de plomo con el tema de Austin Reeves desde el banquillo y tal. El tema de las lesiones, como dice Anthony Davis, falta gente, por supuesto. Panderby, LeBron y Gabe Vincent. Son tres jugadores que van a jugar muchos minutos en este equipo, en rotación habitual y de titulares también, de Los Ángeles Lakers a uno de ellos. Por lo tanto, sí, es mucha traca, pero es que ya estamos acostumbrados, porque llevamos desde el inicio de temporada sin Vanderbilt y luego que sí Gabe Vincent, que sí el otro, que al final estamos ya acostumbrados a tener tres bajas importantes en cada partido. Pero sí que viene bien de vez en cuando recordarlo, o sea, con tres bajas importantes en cada partido, estamos ahora sacando, ¿no? Estamos sacando ahora estos partidos con estas victorias en Phoenix y ahora en casa obligada, pero hay que sacarla contra Polatriblesers, pues, oye, también hay que recordarlo, por supuesto. La astillita que yo dejé está ahí, pero el resto son cosas positivas para Los Ángeles Lakers, esperando a que lleguen los lesionados. Sí, vamos a seguir avanzando en lo que nos dice, por supuesto, Anthony Davis, ¿vale? Un ratito más de Anthony Davis, que contesta y dice algunas frases, como decíamos antes, que desde luego hay que analizar. Escuchamos. Aunque duro, ni nada, pero también ha hecho esto bastante, ¿no? El time en New Orleans, la times en la mano de Lebron miss games. No es un estranger que stepping en el rol y no como sea el líder chicken y hacer un poco de dos lados. No, no es por la forma que nos habéis un overall. Cuando me gustó un game, me sabe lo que he haces a hacer. Cuando me gustó un game, me empiezan a lo que he haces a hacer. No solo por los demás, pero por todo el equipo. Empezamos a un gato como eso, o cuando me gusta un gato como mi mismo, everyone se tiene que mirar un gran parte como lo que está preparado de lo que está antes. Paramos aquí estas declaraciones de Anthony Davis Que para mí son las mejores declaraciones de Anthony Davis Como dice lo que decíamos al principio Que cuando no está LeBron Por supuesto Davis sabe que tiene que dar un paso al frente Y cuando evidentemente no está Davis Es LeBron el que tiene que dar un paso al frente Para mí es muy importante Más allá de que evidentemente dices Si no está LeBron cuidado Y avisa también a la plantilla Hoy estuvimos bien en ese sentido Pero tiene que dar un paso al frente DiAngelo Tiene que dar un paso al frente Hachimura Otro paso al frente Austin Rips Can Redis si es necesario Cuando aparezcan los nuevos jugadores Por supuesto Gabe Vincent tendrá que dar un paso al frente Cuando no esté una de las estrellas Cuando están las dos estrellas Son los pilares básicos del baloncesto de los Ángeles Pero ese es el trabajo El trabajo del líder Pero para mí es muy importante Pararme y frenarme justamente En estas declaraciones Porque durante mucho tiempo Y yo soy lebronero Y yo soy ultra fan de LeBron James Pero durante mucho tiempo Se ha querido contar una mentira Durante esta temporada Que yo considero inaceptable ¿Vale? Porque yo defiendo muy fuerte A LeBron James Pero también defiendo muy fuerte Todo lo que nos ha dado Sobre todo en la última campaña La anterior campaña Señores míos Anthony Davis ¿Vale? Se decía que sin LeBron James No se podían ganar partidos Aquí tenemos un partido ganado Sin LeBron James También se decían Por miles y miles de historias Que no era un líder Anthony Davis Cuando desde luego Es un auténtico líder Anthony Davis No hay que irnos a los Pelicans Para encontrarnos Aquí en los Lakers Un momento Un momento muy significativo Donde Anthony Davis Se convirtió En el líder absoluto De los Ángeles Lakers Sin LeBron James Por desgracia Y digo por desgracia Porque tuvo una gran Una grande lesión Que lo tuvo apartado Muchas y muchas semanas Estamos hablando Del año pasado Estamos hablando De después del All-Star Cuando LeBron James Se lesiona Y cuando Se consiguen los traspasos Es ahí Durante prácticamente Dos meses Donde este señor Anthony Davis Era el único líder De los Ángeles Lakers Se puso A ese equipo A las espaldas Él venía de lesión Y todo el mundo Se quiso olvidar De esta circunstancia Y este jugador Lesionado Con los nuevos fichajes Sin prácticamente Entrenamientos Sin training camp Sin pretemporada Fueron ganando partidos Y sin LeBron James Pero con Anthony Davis De líder Y el resto de los fichajes Los Ángeles Lakers Se convirtieron En el mejor Récord De la NBA En la segunda vuelta Como no es un líder Un tipo Que fue el líder absoluto De los Ángeles Lakers En la segunda vuelta Cuando los Ángeles Lakers Fueron El mejor Récord De toda la NBA Por encima De Milwaukee Bucks Estamos hablando Y por supuesto Por encima De cualquier Equipo de la conferencia Oeste Fue el mejor Equipo de la segunda vuelta Los Ángeles Lakers De Anthony Davis Después se recupera A LeBron Después volvemos A meter a LeBron James Y después Gracias a LeBron James Gracias a Anthony Davis Y gracias a los nuevos Traspasos Algunos que por Alguien No sé cómo Pero el caso es que Perdimos unos cuantos partidos Y ya queríamos Traspasar a absolutamente Todo el mundo El caso es que Estos jugadores Que están aquí Con DiAngelo a la cabeza Con Hachimura a la cabeza De crecimiento de Austin Rebs Aunque venía un poquito lento Y todo esto Pues evidentemente Esos tipos son los que nos meten En unas finales de conferencia Y bueno Pues llegamos realmente casados Y como salimos De esas finales de conferencia Quisimos machacar otra vez ¿No? Pues que Rebs llegaba mal Quisimos machacar otra vez Pues que Que si Davis No contestaba Contra Jokic Quisimos machacar a DiAngelo Por unas finales de conferencia Sin ver lo que está haciendo Durante toda esta temporada Y bueno Son miles y miles de historias Pero son los dramas habituales De Los Ángeles Lakers Pongo El grito en el cielo Y pongo claramente En el grito en el cielo Porque si amigos Lebron James Es increíble Para mí Deco para mí Es el mejor jugador De la historia del baloncesto Ahora bien Por tener al mejor jugador De la historia del baloncesto Porque Anthony Davis Sea el compañero favorito De Lebron James En toda su carrera Reconocido por Lebron James Quiero jugar siempre con Anthony Davis Yo también quiero jugar Con Anthony Davis Pero el asunto es Por tener al mejor O uno de los dos mejores jugadores De la historia del baloncesto En un equipo No hay por qué ningunear Machacar Destrozar Cada vez que tiene un problema Productivo En su baloncesto A Anthony Davis Vuelvo a repetir el dato Es un líder Consiguió justamente Ese récord Para meternos en Plegin Y después Llegar a unas finales de conferencia Agarrados también Al propio Lebron James Pero además Vuelvo a repetir el dato Es el quinto mejor jugador Más efectivo Según el índice Hollinger En esta temporada Anthony Davis Es el quinto mejor jugador Estadísticas en mano Sí, sí, sí Totalmente Ya está No hay mucho más que decir Al respecto aquí De Anthony Davis Así que Cuestión cerrada Carpetazo Y pasamos para adelante Pichu Venga ¿Qué nos traes En esta recta final? En esta recta final del vídeo Últimos minutos Vamos a ver qué tenemos Sí, lo que vamos a cerrar es Con el otro Mi elegido El que no sale en la foto No sé por qué No quieren que sacan la foto Pero este es el tipo Este es el tipo Estaba muy observado Y todo esto Pero nos hemos encontrado Con un momento especial Que tenemos Y qué decir Porque lo que traemos aquí Señores míos Es el refuerzo En un mismo momento Vamos a reforzar A dos jugadores Dos jugadores Que por el momento Habían sido criticados Uno de ellos Es Rui Hachimura ¿Vale? Y el otro Es D'Angelo Russell ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Bueno Vamos con las estadísticas Este momento de vídeo Este momento de vídeo Vamos a soltar el gancho Aquí Este momento de vídeo Es el que llevo esperando 31 minutos ya De vídeo Bueno Mira Rui Hachimura Este partido 6 de 10 En tiros de campo 60% En tiros de campo Cuidado 60% En tiros de campo 5 rebotes 2 asistencias 2 robos de balón Con él en pista Más 17 De ventaja De Los Ángeles Lakers Por cierto Anthony Davis También Más 17 Es decir Davis y Hachimura Jugaron juntos Casi todo el rato ¿Vale? Y son 19 puntos 19 puntos 5 rebotes 2 asistencias 2 robos de balón Empezando a ser Lo que nos dejó ¿No? Al final de la pasada temporada Sobre todo en los playoffs ¿No? Empezando a volver a ser Ese Hachimura Que se ha renovado Por un dinerito ¿Eh? Por un dinerito Y a futuro Empieza a volver a ser Además En este partido titular Por la baja de Lebron James Empieza a volver a ser Rui Hachimura Lo que nosotros esperábamos De Rui Hachimura ¿No? Pues que Esté rondando En muchos partidos Esos 17 15 19 20 puntos Y si no está Lebron Tiene que estar ahí ¿No? Empieza a ser lo que nosotros queremos O lo que nosotros esperábamos Que fuera Y lo que ya vimos En los pasados playoffs Por lo tanto Lleva ya también Un par de partidos Como Cam Redis Que empieza otra vez A tener buenas sensaciones Buenos números Y por eso al final Todas las sensaciones Que estamos teniendo Son buenas Vamos hacia lo que queremos Poco a poco Si se ha sufrido con Portland Pero vamos Por el buen camino Hacia lo que queremos Con un juego colectivo Con un juego donde Todos los jugadores Están en más de 10 puntos ¿No? Los importantes Con un juego donde Cada uno empieza a tener Ya su rol ¿No? Su rol definido Este sale desde aquí Este hace esto otro El otro hace esto otro Davis ahora es el ancla total De todo Es la estrella Porque no está Lebron Estaba lesionado Bien Cada uno lo suyo Hachimura con sus puntitos Con sus tiros Con sus tal Cada uno con su número de tiros Todos saben que Davis va a tener 20 tiros Hachimura va a tener 10 tiritos Dianjolo va a tener otros 10 tiritos Riff va a tener 13 El otro tal Y todos saben que Tienen que estar en buenos porcentajes Para irse a buenos números Y lo consiguieron ayer Se consigue victoria Muy contentos por Hachimura Ahora bien Pichu Hachimura tiene un secreto Si, si Nos vamos directamente al secreto Ahí lo estáis viendo Aquí lo vamos a ver A toda pastilla ¿Vale? Lo estáis viendo ¿No? Vale Dianjolo Russell Hablando Con Rui Hachimura Ahora lo vais a ver ¿No? Porque realmente Realmente puede aparecer Bueno Le vamos a dar Mientras Aquí Ahí está Ahí va a haber un zoom Ahí está hablando Dianjolo Russell Mandando Diciendo Ponte aquí Ponte allí Yo te busco Vas por aquí Vas por allí Aún hay más acciones de estar De Dianjolo Claro Se explican Se hablan Y toda Y toda esta circunstancia ¿Vale? Ahí están hablando Los dos jugadores Claramente Dianjolo Russell Está diciendo A Hachimura Busca estas posiciones Y yo te voy a encontrar Yo te voy a encontrar Todo el rato Yo te voy a encontrar Todo el rato Esto es básicamente Lo que está hablando Dianjolo Russell Con Rui Hachimura Una conversación Que evidentemente Durante esos descansos Y durante esos calentamientos ¿Vale? Bueno Pues os voy a presentar A este tipo Que yo por lo menos Esto ya Pichu Te digo Voy a ponerlo Que hace mucho tiempo Que lo pongo Ahí está Porque vamos El buceo ha sido máximo El buceo es máximo Ahora mismo Por parte de Pichurruas Que es el que lo ha encontrado Vámonos a hablar En japonés En japonés total Fíjate tú Este es el corresponsal De Kyodo News Akiko Yamawaki Muchas gracias Justamente Por el vídeo Y todo esto Y sobre todo Por las informaciones Fíjate tú Cómo se presenta Soy corresponsal De Kyodo News Periodista deportivo Bueno Habla de su madre Y tal Además es que dice Después de jubilarse Como escritor Planea ampliar la escuela De la que es copropietario En Los Ángeles Lleva 15 años Viviendo en Los Ángeles Un tipo que trabaja A nivel social También En la ciudad de Los Ángeles Nos encontramos justamente Con este tuit Ahí lo tenemos Vale El tuit era esto Vale Y yo tuve la ocurrencia Cuando vi el vídeo Digo Uff Pero ¿Qué está pasando aquí? Donde lo único que se sabe Es que Di Ángelo sale dos veces Pero el resto No teníamos ni idea ¿No? Fíjate tú Lo que dice Interesantísimo Según dijo Hashimura Después del partido Contra los Rockets Hace dos partidos Una de las razones De su éxito En ese partido Fue los consejos Que recibió De Di Ángelo Russell Dijo Que ayudó Que Di Ángelo Lo llamara Justo después De ser transferido A los Lakers La temporada pasada Pero durante el tiempo Muerto de hoy Hubo una arcena Como esta ¿No? Y era claramente Ese momento Ahí lo tenéis ¿Vale? Ese momento Donde Pues ya te digo Pues básicamente Lo que está diciendo Este periodista Es que es bastante constante Pues nada El apoyo De Di Ángelo Russell Con determinados jugadores Aquí por ejemplo Dándole confianza A Hashimura Y diciéndole Mira tú puedes hacer esto Lo otro Te mueves por aquí Te mueves por allá Yo te consigo Las mejores posiciones Y pues tú lo tienes Realmente fácil Para ir añadiendo puntos Y añadiendo puntos Y añadiendo puntos Curiosamente Amigos míos Desde Estas declaraciones De Rui Hashimura Las declaraciones Donde dice Gracias a Di Ángelo Russell He podido Aumentar en puntos ¿Vale? Se han venido Tres Actuaciones De Rui Hashimura De más de 18 puntos Sí Y un Di Ángelo Russell Que está Empezando a asistir De manera élite Ahora mismo Nueve asistencias En tres cuartos Contra Phoenix Sands Once asistencias Hoy Empieza a ser El timón Y el mando Del equipo El capitán al mando En cuestión de organización De ataque del equipo Sobre todo En los primeros tres cuartos Y un poquito Del último cuarto Ya hacia el final Lo termina cerrando Otra vez con Reeves Etcétera Pero en tres cuartos Y medio Di Ángelo Russell Con el balón Di Ángelo Russell Cogiendo el pick and roll Con Hashimura Di Ángelo Russell Cogiendo el pick and roll Con Anthony Davis Pasando mucho la pelota No tirando muchos tiros Porque no tira muchos tiros No se obceca En meter 25 puntos Sino en dar Esas diez asistencias En tres cuartos Tres cuartos y medio Y organizar y mover el equipo Es un Di Ángelo Russell Un poco más cambiado En estos últimos partidos Mucho más organizador Mucho más asistente Y mucho menos anotador Pese a eso Pues hombre El otro día estuvo también Quiero recordar En más de diez puntos Y hoy está en once puntos Por lo tanto Bueno, dobles, dobles De puntos y de asistencias Para el base titular Ahora mismo de los Ángeles Lakers Que es Di Ángelo Russell Y sobre todo muy vocal Esto ya lo sabíamos Los que conocen a Di Ángelo Russell De otros años Ya sabíamos que es un jugador Al final muy vocal En el vestuario Que intenta siempre De buena manera El otro día trajimos Esos ánimos Como salía Hasta la mitad de la cancha A abrazar Y a darle ánimos A Cam Redis Cuando metió ese triple Contra Phoenix Suns Cuando llevaba todo El último cuarto sin jugar Es un jugador Es un jugador de equipo Es un jugador de equipo Hace piña Es un jugador de buen De buen rollo Dentro del vestuario Y además es un líder Más allá de lo que haga en la pista Que lo puede hacer mal O bien Cuando lo hace mal Se dice Cuando lo hace bien Esperemos que también se diga Pero sobre todo Como jugador Y como líder de vestuario Ayuda mucho a sus compañeros Ha habido muchas veces Que Austin Rips Lo ha dicho Ha habido muchas veces Que ya no está aquí Pero Malik Pisley Lo ha dicho Panterville Que lleva con él un tiempo También en Minnesota Lo ha dicho Y ahora sale con estas Rui Hashimura Por lo tanto Por algo será Todo esto de sus compañeros Sí, desde luego Se ve complicado Según lo veo yo Habrá mucha gente Que dirá que es una barbaridad Y todo esto Pero según lo veo yo Yo veo complicado Y salga traspasado Cuidado Porque es que estas cosas De vestuario al final Darvin Ham te va a decir No, no, no Sí, no Porque al final Está bastante claro Es el jugador que Sobre todo emocionalmente Hablando con estos chicos jóvenes Es el que está levantando Al grupo Se vio el mejor amigo Dentro del vestuario De Austin Riggs Y al final también Ahora mismo Pues también es un apoyo Muy importante Para Rui Hashimura Porque cuando Hashimura Lo reconoce En una rueda de prensa Esto tiene que ser así Y lo estamos viendo Ahora claramente Con estas imágenes Donde claramente Se muestra a Hashimura Hablando con DiAngelo DiAngelo Ofreciéndole todos sus consejos Tienes que ir para aquí Tienes que ir para allí Necesitamos estos puntos Se ha vuelto un jugador Importante Se ha vuelto un jugador Importante Para el resto de compañeros En el vestuario Y eso Muy mal Tiene que hacerlo en la pista Para que salga traspasado Me explico O sea Eso duele ¿Sabes? Eso a los entrenadores Que lo ven A los compañeros Para que salga traspasado Tendría que ser Una debacle De los Lakers Para mí solo ayuda De perder muchos partidos Que haya un jugador O que haya un jugador Evidentemente Que esté en el mercado Que digas Madre ¿Sabes? O sea Un traspaso Muy bueno Para los Lakers Para mí solo ayuda No cualquier cosa Por ejemplo Pichu Se hablaba Buddy Hill No va a salir De Angelo Russell Por Buddy Hill Ahora mismo Me parece inviable Imposible Por muchos motivos Y entre ellos También este ¿No? De líder de vestuario Ahora Se planta encima De la mesa Un de John Temurray O algún jugador tal Pues hombre Pues a lo mejor Ahí sí Ahí ya lo le dicen Mira me da igual El vestuario De quien sea amigo De quien tal Eso me da igual Vamos a por este Que es mejor Pero tiene que Tiene que ocurrir Esa situación A día de hoy Yo creo que De Angelo Russell Está más dentro Que fuera De Los Ángeles Lakers Por sus actuaciones Que está haciendo Yo creo una buena temporada Está alrededor De los 17 puntos Y 10 asistencias Vamos a ver Es una buena temporada ¿No? Y está siendo muy vocal Y está ayudando mucho A LeBronia Davis En el apartado De liderazgo De este equipo No sé Piz ¿Cuál se te ocurre a ti? Que decías Solo se me ocurre uno Pero No A mí Yo lo que digo Es que Hay Solo se me ocurre Una historia Una situación Por la que De Angelo Russell Vaya a salir Que salgan Dos de estos tres Ah bueno Que vaya acompañado ¿No? De alguno Que salga De Angelo Russell y Rips O De Angelo Russell y Hachimura Para intentar Un super jugador Donde aún por encima Te quedas con muchos jugadores De rol Mantienes el grupo De jugadores de rol Realmente importante Que ahora mismo Tienen Los Ángeles Pero entonces haces De dos jugadores De mucho futuro De Angelo Russell Y otro que sería O Rips O Hachimura Solo me entra Esta situación Ahora bien Debo de decir Hay que estar tranquilo ¿No? Hay que estar tranquilo Pero yo creo que Yo creo que Sí, yo creo que Nos vamos a poner A toda pantalla Para decir Lo siguiente Hay que estar tranquilo Como empezaba Justamente este vídeo ¿No? El drama Va por barrios Vale Hemos pasado Un momento de drama Un momento de complicación Si llegamos a perder Si llegamos a perder El partido en Phoenix Hubiéramos estado En un momento Realmente desagradable Conseguimos ganar eso Ahora ganamos el siguiente Ahora somos Estamos imbatidos Ahora mismo En nuestra casa Y tenemos Cinco partidos más De estos seis Que nos quedan En este ciclón Casi de partidos Consecutivos En casa ¿No? Hay que empezar A ganar muchos partidos Tener un gran récord Y a partir de ahí Dejaremos de tener Estas dudas Porque ya estás viendo Que los dramas aparecen Aparecen y se van Pero también no están Y aparecen ¿No? Es decirlo de Phoenix Es decirlo de Clippers Es decirlo de Milwaukee Es decirlo de Gorrios ¿No? Yo me quiero centrar Por supuesto En mis vecinos ¿No? Los vecinos de enfrente Los vecinos de enfrente De Los Ángeles Lakers Los vecinos de enfrente De Los Ángeles Lakers Llevan cinco derrotas Consecutivas Amigos míos ¿No? Los Clippers Los Clippers Claro Lo dicho Lakers Perdón Los Clippers Perdón Los Clippers Y lo debo de decir Y desde que llegó Harden Cuatro derrotas consecutivas Mira he hecho Pichu antes Un vídeo Para One for Three Hablando de esto Y además Lo vais a ver en TikTok Lo estoy preparando Muy rápidamente Y hablo de memoria Segundo peor ataque Desde que llegó Harden A Los Clippers Segundo peor ataque De la NBA Sexta peor defensa De la NBA Tercer Tercer equipo Con menos asistencias En juego De la NBA Normal Harden sistema Y creo que Segundo equipo Segundo equipo Con menos porcentajes En triples De la NBA Todo malo Todo malo O sea Están abajo Abajo del todo En la tabla En todo En ataque Y en defensa Desde que llegó Harden O sea que Sí Los problemas En el otro lado Me gustaría Me gustaría terminar De esta manera ¿Vale? Se insistió En que había que fichar A Harden ¿Vale? Incluso Llegamos a decir Algunos Hasta que nos gusta Y todo Cuidado Hasta nos gusta Y todo Oye que Diangelo Venga hombre Que se marche Diangelo Decía la gente Ostras Estamos perdiendo Una oportunidad Yo he tenido Muchos comentarios En redes sociales Diciendo Que era una equivocación Seguir aquí con Diangelo Y dejar pasar La oportunidad De Harden ¿Vale? Estas son imágenes De James Harden Tras una derrota De Los Ángeles Clippers No esta noche Esta es la derrota Cuando sale de fiesta Es la derrota Contra Brooklyn Nets ¿Vale? ¿Qué estaría pasando En este momento Los Ángeles Lakers Bueno Si se pierde Uno o dos partidos Y Harden se va De fiesta Con sus amigos Y amigas Entre ellas Por lo que estamos Viendo ahora Ya tiene conocidos En la ciudad de Los Ángeles Y así lo demuestra Un tipo que siempre Le ha gustado muchísimo La fiesta Pero hay que reconocer Y acordarse Que esto Es la trayectoria Que tiene Harden A Harden le da lo mismo Ganar que perder Harden va a salir de fiesta Gane o pierda Ahora bien La calentura Que ahora mismo Deben tener Los aficionados De Los Ángeles Clippers Tras ver Cuatro derrotas consecutivas Con James Harden Además un James Harden Que está lento Que no busca Sus compañeros Que se piensa En el Harden sistema Que vemos imágenes De Kawhi Leonard Mirándole Como diciendo No entiendo nada Estoy solo Y te estar jugando Tu Harden sistema Cuando yo estoy solo Yo estoy abierto Para el triple Estoy abierto Para un tiro De media distancia Este no es el juego De Los Clippers De Kawhi Leonard Realmente La llegada de Harden Hace mucho más mal A los Clippers Que bien Eso está claro Totalmente Totalmente Bueno esto ha sido El manvout Hoy no lo saltamos Ya sabéis que Siempre estamos Al final de cada vídeo Con una sección En honor a Kobe Bryant Titulada Manvout Que ha sido esta El palazo a los Clippers Y a James Harden Bueno de vez en cuando Nos apetece El palazo del día Nos apetece Dejadnos Dejadnos Estar a gusto Por un día Disfrutar estos momentos Ya llegarán otros Seguro Pero dejadnos disfrutar Estos momentos Ya sabéis Si os ha gustado Un buen like Podéis seguirnos En estas redes sociales En Instagram En arroba La Fiebre Lakers Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Hasta luego infectados Bienvenidos a La Fiebre Amarilla Su canal de Lakers